Para realizar una valoración de una herida crónica, ya sea una úlcera por presión, una úlcera vascular, etc. a un paciente, procederemos de la siguiente manera. Seleccionamos en crear valoración, en esta pantalla elegimos valoración de heridas, a continuación hacemos clic abajo y escribimos la localización o la descripción de la herida, por ejemplo, UPP en trocante, derecho y hacemos clic en aceptar. Es importante que pongamos la descripción para luego localizar fácilmente los indicadores, hacemos clic en aceptar. Esta es la valoración de herida, la vamos rellenando, si fuera una úlcera por presión que traía el paciente previo al ingreso, haríamos un check aquí, si no lo dejaríamos en blanco y sería nosocomial, ponemos la localización, en este caso hemos dicho que sería el trocante derecho, el estadio en que se encuentra, la úlcera por presión, si tiene algún tipo de cavitación o fiturización, el tipo de tejido, que es granulación, efacelo, epiturización, necrótico, necrótico húmedo, en este caso ponemos que es granulación y epiturización, si tiene algún tipo de sudado, la cantidad de sudado, si tiene algún tipo de ocina de infección, si el paciente tiene dolor, si la piel perilesional tiene algún tipo de sintomatología, la ponemos. La medida también deberíamos ponerla en centímetros. Podemos también seleccionar el producto que hemos utilizado para curarlo y podemos incluso cargar una imagen de la herida. Si la tuvieron. Por ejemplo. Y aceptamos clic en aceptar. Nos avisa que ha sido guardada correctamente. Fijaros, ya que ya aparece aquí la descripción de la herida, no la versión de herida, pero es la úlcera por presión del tocante derecho, lo que tendríamos que hacer a continuación sería planificarla, para que nos salieran los cuidados adecuados en el plan de cuidado del paciente. También podría, dándole clic al ojo de la parte izquierda del listado, nos aparecería lo que sería el tamaño de la herida y su valor en el push, que podemos ir midiendo poco a poco en el tiempo para ir viendo su evolución. Cuando volvamos a curar la herida y ésta haya sufrido algún cambio sustancial en el aspecto, deberemos revalorarla. Y para que se vaya modificando el plan de cuidado del paciente, así como el valor en el push y el valor en el tamaño de la herida. Por último, no olvidaros nunca de hacer clic en planificar.